31 curiosidades de la verdad de Sodoma y Gomorra, las ciudades perdidas de la Biblia, que han encontrado los arqueólogos. Según el Génesis, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por Dios a causa de sus pecados mediante una tormenta de fuego y azufre caídos del cielo. Este es uno de los pasajes más controversiales de la Biblia, ya que los eruditos estudiosos del tema se dividen entre los que piensan que las ciudades fueron quemadas por practicar el homosexualismo y los que creen que se debió a que los habitantes de Sodoma y Gomorra incumplían reiteradamente la ley de la hospitalidad y por otras conductas reprobables no relacionadas con el sexo. Casi todas las iglesias defienden la primera posición y consideran un pecado el homosexualismo o sodomía, nombre derivado del de la ciudad. De hecho, los musulmanes creen que los sodomitas fueron los primeros homosexuales de la historia, y en 11 países islámicos, el homosexualismo es un delito castigado con la pena de muerte. ¿Cuáles son las principales posiciones sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Provino el combustible para la quema de Sodoma y Gomorra de los yacimientos de asfalto de la región, reventados por un terremoto, un asteroide o un cometa? ¿Dónde están las ruinas de las ciudades? Vamos a revisar en este video la historia bíblica sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra y las diferentes interpretaciones que recibe este pasaje de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento cristiano, que también es tratado en el Corán. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Fueron dos de las cinco ciudades de la llanura. El origen de los nombres de Sodoma y Gomorra es incierto y los expertos no han llegado a un acuerdo. En hebreo son conocidas como Sadom y Amora, y en la Septuaginta, la escritura grega más antigua que existe, una traducción de la Biblia hebrea, los nombres fueron escritos como Sodoma y Gomorra. Según el libro del Génesis, eran dos de las cinco ciudades de la llanura, vasallas de Kedorlaomer, rey de Elam, que se rebelaron contra el monarca. En la batalla de Sidim, las ciudades fueron derrotadas por Kedorloamer, quien tomó muchos prisioneros, incluyendo a Lot, el hijo de Arán, y sobrino del patriarca Abraham. El patriarca reunió un ejército y liberó a las ciudades, rescatando a su sobrino Lot. 2. Las tradiciones judías de la Mishná atribuyen los pecados de Sodoma a su excesivo apego a la riqueza. Sodoma y Gomorra se mencionan en el Génesis después del regreso de Abraham de Egipto, y sus habitantes son descritos como grandes pecadores contra Dios. Sin embargo, esto no impidió la coexistencia pacífica del patriarca y de su sobrino Lot con la gente de las ciudades. Algunos textos judaicos clásicos destacan la falta de hospitalidad y crueldad de los sodomitas y comorreos. En la Mishná, la primera gran recopilación de las tradiciones orales judías, redactada a principios del siglo III de la Era Común, se afirma que los pecados de Sodoma estaban relacionados con la usura y el excesivo apego a la riqueza y a la propiedad. Este comportamiento era considerado una señal de impiedad. 3. Los textos rabínicos le atribuyen a los sodomitas crímenes similares a los de Procusto. Algunos textos rabínicos presentan a los sodomitas como blasfemos, sanguinarios y sádicos, con los forasteros que visitaban la ciudad. Uno de los crímenes que se atribuyen a Sodoma contra los foráneos es casi idéntico al de Procusto, personaje de la mitología grega. Procusto, un supuesto hijo de Poseidón, era un posadero que invitaba a tumbarse en una cama de hierro a los viajeros solitarios y después los ataba y amordazaba. Si el viajero era de mayor estatura que el tamaño de la cama, Procusto hacía un ajuste de longitud, amputando las partes del cuerpo que sobresalían. Los chaparritos no se salvaban, ya que Procusto hacía el ajuste estirándolos a martillazos. El héroe Teseo convenció al posadero de que se tumbara en la cama y le administró su propia medicina. 4. Abram intercedió ante Dios para tratar de salvar a los justos de Sodoma y Gomorra. Según el Génesis, dos ángeles enviados por Dios le dijeron a Abram, el clamor de Sodoma y Gomorra se ha multiplicado y por tanto su pecado se ha agravado mucho. Abram entonces intercedió ante Dios por el pueblo sodomita en los siguientes términos. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abram estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abram se acercó y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿en verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? 5. Según el Génesis, Dios le pidió a Abram que encontrara 10 hombres justos en Sodoma para no destruirla. Dios le respondió a Abram diciéndole que si en Sodoma había 10 hombres justos, la ciudad no sería destruida, pero no había tantos sodomitas rectos. A partir de ese momento, la suerte bíblica de Sodoma y Gomorra quedó echada y Dios envió dos ángeles a destruirlas. Lot recibió en su casa a los dos ángeles y estos dicen, ¿por qué vamos a destruir este lugar? Pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Al saber que Lot había recibido a dos forasteros, los habitantes de Sodoma rodearon su casa con la intención de violar a los visitantes. 6. Los ángeles cegaron a los sodomitas agresivos Según el Génesis, los hombres llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lot intentó tranquilizar a los agresores diciéndoles, por favor, hermanos, no hagáis esta maldad. Mirad, aquí tengo dos hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré y haced con ellas como bien os parezca, pero a estos hombres no les hagáis nada, que para eso han venido al amparo de mi techo. Los sodomitas rechazaron la oferta del sobrino de Abram y lo amenazaron con hacerle cosas peores, por lo que los ángeles los enseguecieron. 7. La esposa de Lot fue convertida en estatua de sal. A la mañana siguiente, los ángeles sacaron de Sodoma a Lot, su esposa, que no está identificada con un hombre en la Biblia, y sus dos hijas para salvarlos de la inminente destrucción de la ciudad. Los ángeles advirtieron a los que escapaban que huyeran en dirección a las montañas, sin volver la vista atrás. La esposa de Lot no pudo evitar la curiosidad de mirar hacia atrás para ver qué estaba ocurriendo con la ciudad, y al hacerlo, quedó instantáneamente convertida en una estatua de sal. Génesis 19.26 lo narra así. Entonces, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. 8. La tradición ha dado el nombre de Edith a la mujer de Lot. Aunque la Biblia no señala el nombre de la esposa de Lot, algunas tradiciones judías la llamaron Edith y Ado. También es mencionada en los libros de autor o canónicos, en los textos del Nuevo Testamento de Lucas, y en relatos islámicos, que refieren a la estirpe de su esposo como el pueblo de Lú. Según la interpretación del judaísmo y otras religiones, la esposa de Lot fue convertida en una columna de sal por dos razones. Por desobedecer a los ángeles, y por revelar con su acto de ver hacia atrás su anhelo secreto por la vida pecaminosa de Sodoma. 9. Según el Génesis, Dios destruyó Sodoma y Gomorra con azufre y fuego. Según el Génesis, después de que Lot y su familia salieron de Sodoma, se desató el apocalipsis de fuego sobre las dos ciudades. El Génesis 19, 24-25 dice, Entonces hizo llover Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Después de la destrucción, ambas ciudades se convirtieron en sinónimo de destrucción y desolación en otros pasajes bíblicos de la Biblia hebrea y del Nuevo Testamento. 10. Los libros de Euteronómicos. Se hicieron preguntas sobre la destrucción de las dos ciudades. Los libros de Euteronómicos, escritos aproximadamente entre el año 300 a.C. y 100 de la Era Común, intentaron obtener información sobre las dos ciudades de la llanura del Jordán destruidas. Deuteronomio, 29-21-23 señala, Y la generación venidera, vuestros hijos que se levantarán después de vosotros, y el extranjero que vendrá de una tierra lejana, dirán, Cuando vienen las plagas de aquella tierra, y las enfermedades con que Jehová la enfermó, y que toda su tierra es azufre y sal, y quema, que no se siembra ni da fruto, ni crece en ella hierba alguna, como la destrucción de Sodoma y Gomorra, Atma y Seboim, que Jehová destruyó en su ira, y en su furor, aún todas las naciones dirán, ¿Por qué ha hecho así el Señor a esta tierra? ¿Qué significa el calor de esta gran ira? 11. La destrucción de Sodoma y Gomorra recuerda el relato de la concubina del Levita. Las incidencias de la destrucción de las dos ciudades recuerdan al relato del libro de los jueces sobre la concubina del Levita. Este libro de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento narra cómo se desencadenó la guerra benjamita. Un levita llegó con su concubina a la ciudad benjamita de Giveá, y una turba de locales los asaltó, queriendo violar en grupo al hombre. Para tranquilizarlos, el Levita le entregó su concubina, y los benjamitas la violaron repetidamente, hasta dejarla inconsciente. La mujer murió, y el Levita la partió en doce trozos, enviando uno a cada una de las doce tribus de Israel. Indignadas por la violación, once tribus israelitas le declararon la guerra a la tribu fundada por Benjamín, y estuvieron a punto de extinguirla. Cuando quedaban sólo seiscientos benjamitas hombres, se detuvo la matanza, ante el riesgo de dejar sin capacidad de procreación a una de las estirpes, fundadas por los hijos del patriarca Jacob. Número doce, el profeta Isaías asoció a Sodoma con el pecado. El profeta Isaías se dirigía a sus interlocutores, como si todos hubiesen sido sodomitas o gomorreos, y asoció a Sodoma con el pecado, advirtiéndoles a los babilonios que terminarían como esas dos ciudades. El libro de Isaías recoge, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros, y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de huelles, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Número 13. El profeta Jeremías asoció a Sodoma con el adulterio. El profeta Jeremías también se refirió al episodio bíblico de Sodoma y Gomorra, diciendo, Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio si andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos. Para que ninguno se convirtiese de su maldad, se fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas, He aquí que yo les hago comer a genjos, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Número 14. El profeta Ezequiel dijo que la maldad de Sodoma fueron la soberbia, la ociosidad y la abundancia de pan. El profeta Ezequiel comparó a Jerusalén con Sodoma, escribiendo, Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando los vi, las quité. 15. Jesús se refirió varias veces a las ciudades destruidas. Según los evangelios, Jesús de Nazaret se refirió en varias ocasiones a Sodoma y Gomorra. En Mateo 10.14.15 Jesús dice, Y cualquiera que no os reciba, ni oiga vuestras palabras, al salir de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra, en el día del juicio, que para aquella ciudad. Y en Lucas 17.28.30 señala, Así también como fue en los días de Lot, comieron, bebieron, compraron, vendieron, plantaron, edificaron, pero el mismo día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que se manifieste el hijo del hombre. 16. Sodoma y Gomorra fueron convertidas en símbolos sexuales pecaminosos. La intolerancia respecto a las orientaciones sexuales ha sido una norma a lo largo de casi toda la historia del mundo, y continúa haciéndolo en muchos lugares. Se convirtió el episodio bíblico de Sodoma y Gomorra en un símbolo de la homosexualidad. En inglés se acuñó el término Sodomite, traducido al español como Sodomita, y es utilizado a la vez como el gentilicio de Sodoma, y como un sinónimo de homosexual. La sodomía, que el diccionario de la Real Academia Española define como práctica del coito anal, es tenida en muchas religiones como un pecado contra la naturaleza, una especie de acto antinatural que encierra una conducta sexual indecente. 11 países, todos islámicos, van más allá y tienen a la sodomía como un delito castigado con la pena de muerte. Entre estos se encuentran Irán, Arabia Saudita, Catar y los Emiratos Árabes Unidos. Número 17, posiblemente fueron destruidas por un desastre natural que provocó incendios masivos. Se ha señalado que si la historia sobre Sodoma y Gomorra tiene una base histórica, las ciudades quizá fueron destruidas por una catástrofe natural. Una de estas hipótesis es que el Valle del Jordán y el Área del Mar Muerto fueron arrasados por un terremoto entre los años 2100 y 1900 a.C. Este sismo pudo haber desatado emanaciones humeantes de petróleo y alquitrán que quemaron la superficie terrestre y provocaron incendios que destruyeron las ciudades. Este acontecimiento natural encajaría con la narración bíblica de la destrucción por fuego y azufre, aunque no se cuenta con evidencias de una pasada actividad sísmica que respalden la teoría. Número 18, posiblemente las ciudades estaban cerca del Mar Muerto. El asiriólogo y lingüista británico Archival VI tradujo un antiguo poema acadio que narra la destrucción de unas ciudades por una lluvia de fuego, desde la perspectiva de un espectador que escapó del desastre, pero no se indican los nombres de los lugares destruidos. ¿Fueron Sodoma y Gomorra? El historiador griego Estrabón, quien vivió en Asia Menor durante la transición de la república al imperio romano, escribió que los lugareños de Moasada, cerca del Mar Muerto, hablaban de que en la región había trece ciudades y que la metrópoli se llamaba Sodoma. José fue historiador del siglo I, identificó al Mar Muerto como próximo a la antigua ciudad de Sodoma. Número 19, ni el personal de Abram se libró de los abusos de los habitantes de Sodoma. Los textos judíos clásicos destacan la falta de hospitalidad y la crueldad de los habitantes de Sodoma hacia los forasteros o extraños. Se afirma que practicaban la extorsión por el cruce de puentes e incluso por atravesar los ríos Sanado. Una versión señala que Eliezer fue enviado a Sodoma por Sara, esposa de Abram, a informarse sobre la situación de Lot, y el siervo y mayordomo del patriarca sufrió los abusos de la gente de Sodoma. Número 20, los mendigos de Sodoma y Gomorra eran empujados hacia la muerte. Escritos hebreos apuntan que la cruel hostilidad de los sodomitas y gomorreos con los extranjeros hacía que nadie quisiera visitar las ciudades, ni siquiera en condiciones de emergencia para refugiarse y ponerse a salvo de los bandidos. Los mendigos que se establecían en las ciudades eran empujados hacia la muerte a través de privaciones. Una historia cuenta que una mujer pobre le dio a otra rica su cántaro de agua a cambio de una cesta de pan, y ambas fueron quemadas vivas. Número 21, según los relatos judíos, los habitantes de Sodoma y Gomorra agotaron la paciencia de Dios con sus crímenes. Otro relato afirma que una hija de Lot fue quemada viva por dar pan a un pobre. Una mujer que dio agua a un viajero fue desnudada, cubierta con miel y expuesta a las picadoras de las abejas, muriendo muy lentamente. Los gritos de esta infortunada subieron a los cielos y fueron escuchados por Dios, lo que habría sido el acto que terminó de convencer al Señor de la necesidad de exterminar a Sodoma y Gomorra. Número 22, una corriente de eruditos afirma que el castigo de Sodoma y Gomorra no tuvo connotaciones sexuales. Una corriente de eruditos postula que la destrucción de Sodoma y Gomorra no tuvo que ver con el comportamiento sexual de sus habitantes, sino con su falta a la hospitalidad, un mandato en tiempos bíblicos y a otras conductas consideradas muy negativas, como la arrogancia y la gula. Los defensores de esta interpretación se basan en el profeta Ezequiel cuando dijo que los males de Sodoma habían sido soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Número 23, para el Islam, los primeros homosexuales fueron los sodomitas. El Corán contiene varias referencias al pueblo de Lut, nombre que da al patriarca Lot, al que presumiblemente asocia con los residentes de Sodoma y Gomorra. La visión coránica respalda la hipótesis de que las dos ciudades fueron destruidas por sus prácticas homosexuales, y de hecho considera que los sodomitas fueron los primeros hombres en practicar el homosexualismo. Algunos eruditos islámicos contemporáneos postulan que el desastre fue detonado por una combinación de los hábitos homosexuales, la violación de la ley de hospitalidad y el robo. Número 24, los islamitas creen que uno de los ángeles que sacó a Lot de Sodoma fue Gabriel. Los islamitas creen que el pueblo de Lot transgredió deliberadamente los límites de Dios y que el patriarca, uno de los poquísimos hombres justos que quedaba en Sodoma, fue advertido por el arcángel Gabriel de que debía salir de la ciudad para salvar su vida. El Corán señala que la mujer de Lot se quedó a la espalda de su esposo y miró atrás porque era una transgresora. Número 25, un texto gnóstico, dice que los sodomitas conocieron la Gnosis antes de la destrucción de la ciudad. Una idea rompedora sobre el episodio bíblico de Sodoma y Gomorra está contenida en la Paráfrasis de Shem, un escrito gnóstico de la biblioteca de Nag Hammadi, principal colección de textos sobre el gnosticismo descubierta en 1945 en el Alto Egipto. Esta paráfrasis apócrifa narra que Shem, uno de los hijos de Noé en la Biblia y el Corán, fue guiado a Sodoma por un salvador espiritual llamado Derdekeas, que llevó a la ciudad el conocimiento de la Gnosis o iluminación. Según el texto, la destrucción de Sodoma fue injusta y se realizó por la intervención de un demonio con forma humana. Número 26, posiblemente fueron devastadas por un terremoto. No existe evidencia arqueológica de la existencia de las dos ciudades bíblicas, pero se piensa que posiblemente estuvieron localizadas junto al Mar Muerto, al sur de la península de Al-Dizán, en el actual Israel. Algunos expertos creen que fueron devastadas en torno al año 1900 a.C., pero no por la ira divina, sino por un poderoso terremoto, probablemente originado en el Rift de África Oriental, una alargada fosa tectónica que se extiende hacia el Valle del Jordán y Asia Menor. Los hallazgos arqueológicos muestran que el área en la que se presume que estaban Sodoma y Gomorra era fértil, lo que hacía posible las actividades agropecuarias para el sustento de las ciudades. Número 27, existen evidencias de que el sitio arqueológico jordano de Tal el-Haman fue abandonado repentinamente cerca del año 1700 a.C. Tal el-Haman es el yacimiento arqueológico más grande del Valle del Jordán, y los restos de sus paredes de adobe sugieren que posiblemente el lugar fue destruido por un acontecimiento repentino. Existen evidencias de ocupación humana del sitio durante al menos 2.500 años, antes de aproximadamente el año 1700, cuando fue repentinamente abandonado durante seis o siete siglos. La cerámica recuperada muestra signos de haber estado sometida a un calor muy intenso. Las partes exteriores de los objetos de arcilla parcialmente se derritieron, formando una capa vidriosa. Estos hallazgos fueron presentados por la Universidad Trinity Southwest y el Departamento de Antigüedades del Reino de Jordania, encargados de excavar el yacimiento arqueológico, incluyendo una posible explicación de lo que ocurrió hace 3.700 años. Número 28. ¿Fueron destruidas Sodoma y Gomorra por el impacto de un asteroide? En la capa vítrea de las piezas cerámicas del yacimiento de Tal el-Haman, los investigadores encontraron cristales de zircón, un silicato de zirconio que se forma bajo enormes temperaturas y presiones, como las que ocurren cuando un cuerpo celeste impacta la Tierra. Los investigadores también encontraron esférulas de vidrio similares a las halladas en diferentes sitios de impacto en el planeta y en la Luna. Estas pequeñas esferas se forman cuando el impacto de un cuerpo celeste vaporiza el suelo y luego caen a la superficie pequeñas gotas del material. La posible destrucción de Tal el-Haman por un impacto exterior, la ubicación del yacimiento en la fértil llanura del río Jordán y la narración bíblica de la desaparición de Sodoma y Gomorra en una tormenta de fuego y azufre, han llevado a postular la posibilidad de que este sitio arqueológico sea la ubicación de las dos ciudades. Número 29. ¿Fue un cometa el agente destructor? La destrucción del Tal el-Haman por un asteroide y su identificación con Sodoma y Gomorra presenta algunas contradicciones, como la ausencia de un cráter de impacto. Además, la supuesta destrucción del lugar en torno al año 1700 a.C. no encaja con la cronología bíblica. Las anteriores discrepancias han llevado a plantear un escenario alternativo, la destrucción de Tal el-Haman y eventualmente de Sodoma y Gomorra mediante un cometa. Un cometa que estallace sobre el desierto generaría temperaturas de al menos 2.000 grados centígrados, suficiente para derretir rocas y artefactos sin dejar un cráter de impacto. Igualmente, las esférulas podrían tener una explicación. Cuando los meteoroides atraviesan la atmósfera y se desintegran, pueden dejar caer esférulas similares a las que se forman por el impacto de un asteroide. Número 30. Una tablilla sumeria menciona un asteroide. La hipótesis del asteroide es secundada por una tablilla escrita por un astrónomo sumerio, descubierta en el siglo XIX y analizada en 2008 por un equipo de la Universidad de Bristol. La tablilla, escrita el 29 de junio del año 3123 a.C., según el calendario juliano, menciona la observación de un asteroide de cerca de un kilómetro de tamaño. Los expertos estiman que si un cuerpo de esa magnitud, visto desde Mesopotamia, impactó la Tierra, la onda expansiva pudo haber alcanzado el Valle del Jordán con temperaturas de varios centenares de grados centígrados. Número 31. Quizá las ruinas de Sodoma y Gomorra están debajo del Mar Muerto. Muchos especialistas creen en la posibilidad de que el Mar Muerto haya subido de nivel en el pasado, cubriendo el lugar donde estaban Sodoma y Gomorra. El libro La Luz de la Remota Antigüedad, publicado en 1959 por Jarg Finnegan, afirma Una cuidadosa investigación geológica y arqueológica de la evidencia literaria apunta hacia la conclusión de que las infames ciudades de la llanura estaban en un lugar que ahora está sumergido. Existieron realmente Sodoma y Gomorra y fueron destruidas por una catástrofe natural. ¿Se encuentran las ruinas de las dos ciudades bíblicas, debajo de las arenas del desierto, y serán descubiertas de un momento a otro por un afortunado equipo arqueológico? ¿Se encuentran las ruinas debajo del Mar Muerto, y allí permanecerán ocultas por tiempo indefinido? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de las 31 curiosidades de la verdad de Sodoma y Gomorra, las ciudades perdidas de la Biblia, que han encontrado los arqueólogos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Gracias por ver el video.